Ahí habían las 90 mil personas, las 100 que dice Mario que habían, porque él le asustaba ridículamente lleno. Para entrar ahí fue una misión y para salir les digo que a las 7 de la mañana fue que vinimos a salir. Si el negocio hoy en día es así es porque hubieron estos tipos. Que tenían código. No solo código, brother. Que eran rectos. Porque el código, yo te puedo llevar un código, pero no lo puedo ejecutar. Una persona que es bien importante para reforzar la historia o las historias que se han contado aquí sobre Héctor el Fadel. Eso es así. Tuvimos a Analdo, a Mario. Divino, tiró un par de datos curiosos que tenían que ver también. ¿Cómo no tener a quien fue DJ de Héctor desde Héctor y Tito? El amigo fiel de Héctor en todas las tarimas a nivel mundial. Al señor Víctor Kila. Interesante ese intro. Gracias por la oportunidad. Me alegra verte Mikey Pulpa. Un gustazo. La primera vez que compartimos juntos. Pero la realidad es que hay que darte tus créditos. Al igual que Mikey que ha hecho una gran labor. Y una de las cosas que yo, obviamente Mikey, respeto mucho tú y es la parte de documentar. Ha sido bien específico en eso y a veces la gente no entiende la función de cada uno de ustedes, los muchachos que están haciendo, pues documentando la historia del género. Y esa es una palabra muy importante. Tú, pues obviamente estás nutriendo a muchos muchachos jóvenes que, como he dicho ya en otros lugares donde he estado compartiendo, se culturizaron en la época de la pandemia. Que le vino bien al género, porque realmente ha sido bueno también que la juventud, obviamente nunca tuve el tiempo de conocer mucho de la historia, pues tuvieron muchos elementos como fue el YouTube, las redes. Y obviamente ver lo que ustedes han ido documentando con el tiempo, eso, qué bueno. Pulpa, yo voy a empezar. Porque quiero que Víctor me diga específicamente esa historia que Naldo contó aquí cuando Héctor bajó a Yankee de esta tarima en La Justa. Y una de las personas que Naldo mencionó, después Mario lo confirmó, fue DJ Víctor Kila. Pues es un hecho histórico que se vino a documentar ahora, como hemos venido hablando, hay muchas historias que seguirán saliendo a la luz. Pues obviamente en la parte, y voy a ser bien específico en esto, y obviamente me tomo toda la responsabilidad yo de decirlo, no fue como que Héctor bajó a Yankee. O sea, vamos a empezar por esa parte. No fue como que Héctor llegó allí y se impuso de que Yankee se iba a bajar. No, 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 negativo. Pero cuando nosotros llegamos, y allí estaba Yankee, Yankee obviamente en el género todo el mundo lo conoce, porque Yankee siempre ha sido un tipo bien disciplinado. Y obviamente no estamos hablando del 2015 para arriba, ni de la gasolina. Siempre Yankee fue un tipo donde, bueno, Héctor lo dice. Una de las personas que obviamente le habló por primera vez a Héctor, de Dios, fue Yankee. Obviamente lo que estoy diciendo, nada se aparta a lo que es la realidad. O sea, nosotros veníamos de otro show. Y entonces pues nosotros siempre por la costumbre que teníamos, es la realidad. Pues obviamente nosotros llegábamos y seguramente Héctor hizo lo correcto que fue, que siempre lo hacía. Era preguntar, pues quién viene próximo en el momento en que llegamos. Porque la realidad es que pues un artista como Héctor tampoco podía esperar mucho. Es una realidad, si nosotros llegamos al backstage, venimos con el ajoro de llegar al Tuque Spring Break. Y pues llegamos y le llega la noticia directamente a Héctor de que Yankee venía con la verdadera película. Yo no recuerdo bien, y les voy a ser bien honestos, creo que ya la gasolina estaba en la calle. No me recuerdo bien, pero tenía que ser, algo grande tenía que haber para que Yankee viniera con el verdadero torque. Porque era una tarima grande, históricamente ese fue uno de los shows que yo en Puerto Rico, y yo estaba en tarimas grandes desde, tú sabes que yo vengo desde atrás, desde lo bien pequeñito. Ahí habían las 90 mil personas, las 100 que dice Mario que habían, porque es la verdad. Eso estaba ridículamente lleno. Para entrar allí fue una misión, y para salir les digo que a las 7 de la mañana fue que vinimos a salir. Y tuvimos que salir por la parte trasera del Tuque, rompieron una verja, y por ahí por ese modote salimos nosotros. Salimos toda la matrícula, porque andaba la verdadera tropa. Y pues sí, es verdad, cuando nosotros llegamos, yo me recuerdo que yo me trepo en la tarima, yo todavía no sabía que íbamos nosotros, y estaba, si menos nos recuerdo, Ulva era el que estaba, no era Candy. Era DJ Ulva, que Ulva, a mí con Ulva siempre nos ha unido un respeto bien grato, porque Ulva también viene de esos tiempos donde nosotros nos encontramos en las discotecas, donde Ulva con Mel se tocaban, ¿entiendes? Y me recuerdo que antes de que pasara la situación, pues obviamente yo a Ulva nos saludamos, creo que estaba Eliel también, porque Don venía, y como siempre, tú sabes, nosotros dentro de todo el ambiente que siempre ha habido en el negocio, que ha sido competitivo, no tan personal, porque la gente piensa que, oye, me hubieron muchas tiras, era que en su momento hubo tirijala, pero aquí siempre ha sido una familia, acuérdate que Yankee viene primero que muchos de nosotros, Héctor y Tito, es una historia, ¿entiendes? So, nada, cuando yo me bajo de la tarima, me recuerdo que obviamente me bajo y ya veo que el ambiente está tenso. Yo voy bajando de la tarima, me recuerdo haber visto a Nomal, súper chévere con Nomal, yo saludo, sigo por ir para abajo, y entonces cuando llego abajo, ya estoy viendo el ambiente como que, vamos para la tarima. Yo todavía no sabía la historia del camión de bomberos o la cisterna que tenía Yankee, porque yo me recuerdo haber visto cuando dispararon, eso sí, después que nosotros nos bajamos, Yankee como se trepó ahí, se trepó molesto, pero la dejó caer. Ya. Y veo el tirijala, hubo manoteo, viento tenso, el gordo por acá andaban, pues obviamente sí, es real, estamos los rompes en la casa, saludos a los muchachos siempre, los llevo a los que están aquí, a los que no, en el corazón. Y sí es real, me recuerdo que estaba Felito, que era quien corría a las tarimas de nosotros, no sé si conoce a Felito de Ronco, ahora con Osuna, y me dice, el gordo está intransigente, vamos para la tarima. Y pues para mí es incómodo, porque lo hemos hablado, es una entrevista contigo, o sea, yo con Héctor, mi relación con Héctor era una relación de hermanos, pero a la vez también habían cosas que podían pasar que yo obviamente no iba con ellas, ¿entiendes? Él tenía una manera de ejecutar y yo tenía otra manera de cómo yo hacer las cosas, pero de igual manera siempre en respeto, por eso comenzamos y hasta el día último terminamos. Con nuestras discrepancias siempre hubo un respeto y una gratitud, porque yo le agradezco a Héctor hasta el último día. Y entonces, me recuerdo a Ronaldo, mira papi, el gordo dijo que hay que desconectar, y es que hay que desconectar, y obviamente el que está allí es Urba, Urba siempre ha sido un tipo de respeto, Urba nunca ha sido un tipo que lo conocí, y yo nunca a Urba lo vi en la disco con combete, ni con malas actitudes, y obviamente sí, todas las historias tienen una versión, pero mi versión sobre el hecho cuando subimos a la tarima, desde antemano ya lo ha dicho Urba, Urba, nosotros vamos a tocar, y obviamente voy a montar, pero nunca fue en actitud de que, seguramente si los muchachos hubiesen subido, era otra manera de ejecutar, pero yo nunca permití que llegara a eso, y yo lo que recuerdo, que inclusive hace poco estuve con Urba, cuando Nando hubo un vino, porque obviamente Pucho Gustavo Antinando, pues tiene muy buena relación conmigo, y cuando Urba lo tuvo para su podcast, que es lo que él hace, pues ellos me llamaron y compartimos, y casualmente el tema lo cruzamos bien poquito, porque obviamente es un tema viejo, y un tema que para mí no tiene, ¿sabes? Históricamente tiene una relevancia, y sí es verdad, pasó, pero yo jamás y nunca... ¿Y vas a hablar con eso con el mismo Urba? Ah, sí no, y es bueno que lo hables con él también, pero jamás y nunca yo permití que llegara al punto de, obviamente, porque sí había una instrucción de que vamos y vamos, y vamos, y fuimos, pero obviamente Urba, no hubo que entrar en dimes y directos, Urba simplemente, cuando ya no había control de la tarima, porque obviamente los muchachos se metieron en la escalera, eso fue real, y vamos y vamos, un ladito su cable, cruzamos esta cable, yo creo que el cable hasta lo compartimos, ejecutamos nuestro show, que de verdad, sí la... era el momento, ¿sabes? Yo creo que Héctor, la decisión que tomó, fue una decisión que obviamente fue fuerte, pero fue calculada, ¿entiendes? Y obviamente esa es una de las cosas que, como decía Mario, y como decía este Nardo, Héctor, era bien calculado, y obviamente, el show, eso está documentado, eso hay un video de eso, este, fue un show histórico. Todo era premeditado, todo era premeditado de parte de Héctor, a veces tú no estabas de acuerdo, pero me imagino que muchas veces, te salpicó, para mal, y me mantuviste ahí. Pero gracias, mira, ¿cómo puedo decirlo? Porque no quiero que, ya va mucho tiempo esto, y no quiero que se malinterprete. Una de las cosas que, que yo he aprendido con el tiempo, y obviamente de mi grande experiencia, y le doy gracias a Dios, haber vivido tantas, tantos momentos de altos y bajos, es que, una de las cosas que me ha mantenido, yo digo que mira, llega un momento en que todos los artistas van a tener un momento pico, sobre todo ahora mismo, como está el negocio tan, tan grande, y es un negocio donde realmente el dinero que hay, no lo había antes, de muchas maneras, antes todo era, era un filtro, hoy en día muchas personas tienen control, de su negocio, y una de las cosas que yo aprendí con el tiempo, siempre fue a mejorar, no a cerrar relaciones, no a ser irrespetuoso, yo tengo mi carácter, y obviamente muchos los tenemos, pero yo nunca he sido una persona, que he tratado de ver una persona, yo no miro por encima de nadie, porque yo sé de hoy, no sé de mañana, mi caso con Mikey, seguramente él no sabe, pero yo recuerdo la primera vez, que yo crucé palabras con Mikey, Mikey tenía muchos planes, y una vez me llama y me cuenta, pues un plan que él tenía, y en ese momento, no lo pudimos hacer, pero tuvo otras personas, que si vieron la visión de él, como Zuna, yo no olvido las cosas, entiendes, y me alegro mucho por ti, entiendes, porque yo le explico, a muchos de los muchachos nuevos, muchos de los talentos, que vienen creciendo, que una de las mejores experiencias, que tú puedes tener es, chocar con las paredes, y que a veces no se tienen las cosas fáciles, porque el que fácil se le da, cuando viene el momento, que se le tambalea la carrera, o que las cosas no se le dan, como ellos esperan que se le dé, no están preparados para, bajar 10 escalones, y yo digo que el mejor, el mejor sitial, que yo puedo tener ahora mismo, yo no, ya yo no aspiro a llegar a la cúspide, porque la cúspide, ya yo la he visto varias veces, la vi con Héctor y Tito, la vi con el Fadel, que es una de las historias, más grandes que tiene el género, porque no es porque Héctor, Héctor no fue el artista pico del género, pero la historia de Héctor, no la ha podido, igualar nadie, esa vacante no está, nadie la llena, esa vacante, nadie, ni la va a tocar nadie, porque hay muchos personajes, a quienes yo, me alegra mucho verlos, en las posiciones que están, pero, lo que nosotros, nos ganamos, nos lo ganamos, como cuando nace un bebé, no fue nada forzado, no fue nada, que la historia, no lo documente, la historia de nosotros, fue una historia real, nosotros fuimos los que hicimos, de la calle una familia, eso lo dice un tema, de Tito, con Yomo, y es una realidad, todo lo que redacte esa canción, tú te puedes entrar a escucharlo, y hay maneras, no solamente, de que salga de mi boca, de la boca de mi hermano Tito, del mismo Yomo, del mismo Héctor, que lo han escuchado ya, Héctor ha sido muy vocal, ¿tú crees que Héctor, cuando él se desconcentró, en su carrera, que muchos dicen, que ese fue el momento, en que él, definitivamente, se desconcentró full, aquí lo dijo Noti, aquí lo dijo Rifo, definitivo, fue en la guerra de Don Omar, yo digo, si tú ves un podcast, que hicimos tú y yo, cuando yo llevé a Yomo, yo te podría decir, más allá, porque, mucha de la relación, de los muchachos, con Héctor, era más de negocio, que de amistad, acuérdate que Héctor, va integrando, ciertas personas, a la ecuación, pero obviamente, no fueron personas, que comenzaron, en ese proyecto, él simplemente, fue estratega, Noti, estaba haciendo, un gran trabajo, con Rifo, la historia, está documentada, no lo digo yo, Héctor fue muy, muy calculador, en traerse a Cartier, obviamente, lo que Cartier, necesitaba, era el push, una lástima, que los he visto ustedes, y he visto mucha gente, que no se le haya podido, desarrollar la carrera, a Cartier, porque seguramente, no era el momento, la música estaba, en otra dirección, pero Cartier, era un talento, bien prometedor, era mucho para dar, demasiado, entonces, el mismo Cartier, el mismo Ariel, que obviamente, lo trajeron, y Ariel, tenía esa misma energía, que tenía Yankee, y esa era una de las direcciones, por la que él iba, ellos querían tener un artista, que tuviera ese power, Ariel, el puro, el puro, si el puro, y Héctor tenía mucha fe, en Ariel, y de igual manera, ese comienzo de Gold Star, con Trevor Clan, yo venía hablando, con Periquito, y con DJ Joe, hoy, y le estaba diciendo, históricamente, ustedes ya tienen, un sitial en la música, porque en el momento, en que salen los bacatranes, fue exactamente, en el momento, en que salió la gasolina, y seguramente, los bacatranes, no tienen la gasolina, porque eso estaba destinado, a que fuera así, pero el catálogo, que tienen los bacatranes, brother, es un catálogo, que en Centroamérica, es un catálogo, para siempre, esa es una de las razones, por la cual yo hice, amores prohibidos, con Periquito, y con Lenny Tavares, porque yo le añadí, un tema, a nuestro show, que obviamente, me trae, a un público, que es nuevo, con Lenny, pero a un público, que tiene una historia, con Trevor Clan, obviamente, son parte, de las estrategias, que poquito a poquito, nos va aprendiendo, en el camino, de la música, y después, como les estaba contando, pues en Gold Star, fue todo muy estratégico, si tú ves, Gold Star no duró mucho tiempo, fueron 2004, 2008, cuatro años, casi cinco, el actor se retira, a finales del 2008, aproximado, pero la historia, brother, es una historia, que en hace poquito tiempo, se hizo tanto, la verdad, es que yo veo, que todos los corillos, por ese tiempo, en la cancha, ellos buscaban, anotadores, gente que metiera bola, por ahí, para abajo, entonces, en la cancha, buscaba el centro, a Polaco, el asesino, el lugar teniente, tenía John, o Power Fogo, el asesino, nadie iba a pasar por aquí, entonces, tenía los playmakers, Cartier, Trevor Clan, Ariel, la comercial Ariel, entonces, tú decías, esto tiene que haberse, planeado, Alexi Fido, Alexi Fido, esa integración, esa integración, de Gold Star, la familia, que es que entra Alexi Fido, eso fue totalmente, eso fue totalmente Héctor, o todo el mundo decía, mira para esto, bueno no, la realidad, la realidad que yo digo, que ahí, otro, 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 jugador clave, eh, sí, Cholongo, era, pues, con Cholo, he aprendido muchas cosas, en el camino de la vida, vi decisiones de Cholo, que un momento dado, a mí me incomodaron, y luego las entendí, como negociantes, pero vuelvo y te explico, si yo no hubiese tenido, esas experiencias, con estas personas, como Cholongo, obviamente es una persona, quien en cualquier momento, que yo voy a tomar una decisión, o quiero hacer una consultoría, me da las contestaciones, que obviamente yo necesito, porque puedo, yo puedo tener una duda, y con el caminar del tiempo, en la música, he aprendido mucho, pero hay cosas, que seguramente, tú no tienes la manera correcta, cómo ejecutarlas, entiendes, y pues Cholo, yo digo que también fue, con Héctor, y de igual manera, también, pues fue una persona, que le sumó mucho Héctor y Tito, como también, fue Ida, pues todos, todos estos pequeños jugadores, claves en su momento, trajeron, Ida es una vedera, definitivamente, Ida, inclusive con Ida, yo, las veces que hemos coincidido, hablo mucho con ella, y les reconozco demasiado, muchas de las cosas, que yo no veía cuando era tan, más joven, como la disciplina, o sea, Ida era muy estructurada, y obviamente, en momentos a veces, yo decía, pero para qué yo tengo que borrar, o para qué yo tengo que hacer, vámonos a janguear, y vamos a seguir jodiendo, ¿entiendes? Y esas cosas, Ida las trajo a la vida de Tito, obviamente una persona, educada, preparada, y de la misma manera, Cholo, un tipo que no, hasta el sol de hoy, sigue ilustrándose, y obviamente, a veces cuando ejecuta, es un poco rough, pero de igual manera, es un tipo que, para hablar, es un tipo, que es un tipo muy bueno, o sea, y se lo digo yo, que he tenido mis situaciones con él, y cuando yo necesito una mentoría, o alguien que me dé unas palabras correctas, las consigo en Cholongo, yo le digo Fadel a Cholo, porque lo respeto mucho, yo para decirte Fadel a ti, porque te respeto mucho, y ha sido de suma para nosotros, así que Cholo es una gran persona, Ida, y a lo que vamos, que brincamos el tema, es un tema tan extenso, si obviamente, yo diría que Héctor, como te dije aquella vez, más que el negocio, el amor que le tenía a William, porque, todo esto, acuérdate que nosotros venimos de la era del amor al arte, bro, esto es un negocio, pero tú vas entendiendo lo que es el negocio, mientras vas creciendo, y obviamente siguen llegando a estas grandes oportunidades, y te dices, wow, esto tiene futuro, de aquí podemos vivir, de aquí crece la familia, crecemos todo, pero yo diría que, aparte del negocio, Héctor, le fue bien duro, el hecho de, de tener ese, esa, que esa amistad se, 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 se agrietara, esa es la palabra correcta, esa relación se agrietó, y era una relación muy cercana, y obviamente la relación de Héctor y William, Tito, que era el compañero de Héctor, podría decirles a ustedes, que era una, Héctor era como su, como, como un hijo, y tú sabes que la historia está ahí, las situaciones que ellos vivieron, las cosas que compartieron, la música que crearon, porque el disco de Las Don, eso es un, una de las, grandes joyas que tiene el género, un disco que hasta el suelo, y tú lo pones en tu carro, frontracuan hasta el último, y, te sientes bien escuchándolo, porque recorres un historio, y un momento bien bonito de la música, eso yo diría que, Héctor, si Héctor le, le, sufrió mucho eso, y te lo digo yo, como, como alguien inside, y seguramente él alguna vez, lo ha tenido que haber dicho, no le he visto alguna entrevista a él, pero sí, de igual manera, y el día que tengan la oportunidad, de hablar con Don, seguramente Don también les podría decir a ustedes, sí me dolió mucho, por lo que yo pasé con Héctor, y seguramente por eso tomé esa actitud que tomé, en un momento dado de, de, de ir de frente hacia él, porque la realidad es que, pues Héctor también era un tipo, que tenía el, el torque de Héctor, era, era fuerte, era fuerte, era fuerte, era fuerte. Se puede decir que no es, no, el, el golpe, el impacto fue porque ya, ellos tienen una relación de familia. imagínate tú, imagínate tú, con tu primo Kendo, usted tiene una relación, que obviamente se ve, que aparte de la familia, hay una confianza, hay muchas vivencias, hay momentos que tú pasaste con él, que seguramente no tenían nada que ver con el negocio, y pana, imagínate tú, con este hombre, que llega donde a ti, que viene por, por mismas relaciones de nosotros, porque nosotros somos de Carolina, y papa, tú lo coges así, y lo ves creciendo, tu corista, alguien que le sumó a tu carrera, porque de la misma manera en que Héctor le sumó a la carrera de Don, Don trajo muchas cosas también, mucha luz para acá. So, fue fuerte, brother, y más fuerte para mí, estando en esa posición, donde está Mario, donde están los bailarines, donde era un grupo que nos veíamos, y éramos, papi, esto es familia, mi rey, porque él, esto era del mismo, del mismo círculo, y a veces uno tener que, qué incomodo, a veces, coincido, una vez, la última vez me recuerdo que yo compartí con William, antes de la situación, fue en Logan's, estaba Mario, estaba Carmelo, los muchachos de él, el brother Cano, con nosotros, y pana, de repente, a la semana después, no papi, es acá nosotros, y ellos allá, y uno saliendo, y uno compartiendo, yo, obviamente, cruzaba las rayas, y obviamente, mantuve mi relación, y mi respeto, entiende, obviamente, nunca vi nada malo, de parte de ellos de allá, ellos siempre, yo, como digo una cosa, digo la otra, yo no me vi en la situación, que seguramente no, Tiri fue una vez, pasaron allá, porque obviamente, conmigo era diferente, yo nunca me aparté, de nuestro círculo, pero obviamente, siempre también, me mantuve real, a los de nosotros, si se cruzaba una raya, pues yo no cruzaba para allá, pero como conmigo, siempre fue en respeto, y obviamente, yo nunca, de parte de Mario, que con Mario, un momento dado, tuvimos una amistad, bastante, compartíamos mucho, y con las mismas amistades, de nosotros, porque obviamente, Mario compartía con amigos míos, también, entiende, y siempre ha sido cordial, y donde quiera que nos vemos, como el día primero, hasta el día, del concierto de Wisin Ander, que nos volvimos a ver, siempre ha sido cordial, brother, yo, me alegro de verlos crecer a todos, porque todos venimos, del mismo lugar, y obviamente, cada uno tomó su decisión, y su dirección, pero si en ese momento, fue bien difícil, porque obviamente, son personas que, que a veces uno dice, ya tremano, el negocio puede ser así, ya tremano, yo estoy aquí, escuchando la historia, porque, él lo dijo lo mismo, él lo dijo que en un momento, lo trataron de, dejar alpa, que cogiera bando, y, yo no me imagino, en esos zapatos, brother, y, Jomo también estaba, en esa misma posición, eh, con Don Omar, recuerda que, que Jomo entra al juego, un poco, un poco después, de esa situación, pero obviamente, ya cuando Jomo entra al juego, ya esa, ya la situación estaba, pues ya, ya obviamente, la situación está intransigente, porque, Jomo entra al juego, cuando está, precisamente está montando, el equipo del que yo hablo, del Dream Team, por posiciones y todo, pero Jomo se hace la estrella, de Héctor El Fadel, o el Tobate, sí, cierto punto sí, verdad, claro, porque había muchas, oye, había muchos, muchos jugadores, en cancha, super cabrones, el sonido nuevo, el que traía algo a la mesa, refrescante, nuevo, incluso fue tan leal, que todavía, Jomo está representando, como está la familia, es que el Fadel, se ve que era así, y me corrige, porque con Don, hizo lo mismo, esta relación de familia, y con el Fadel, el Fadel se veía, que lo cargaba, como que, acuérdate, que los planes, los planes originales, de Héctor, eran con Don Omar, oh, ya, 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 sale Don Omar, está en un compromiso discográfico, no recuerdo si, era con BI Music, porque obviamente, su contrato era con BI, con Juan Vidal, y con el equipo de trabajo de ellos, que obviamente, Héctor se lo delega a ellos, para que tuviera la estructura, de una disquera, pero, inclusive, en el contrato discográfico, si yo no me equivoco, Héctor tiene, Héctor tiene hasta, por ciento, lo que yo recuerdo, porque obviamente, es un contrato, que obviamente, William vino a salir de él, hace poco, este, pero Héctor tenía derecho, y Héctor obviamente, Héctor era el mentor de él, eso lo sabe la historia, pero obviamente, Héctor, tiene que estar pendiente, Héctor y Tito también, porque obviamente, mucha, mucha gente no entiende, que, parte de la situación, que fue, haciendo que Héctor y Tito, fueran tomando caminos diferentes, tiene mucho que ver, pero, obviamente, también con eso, porque, Don Omar, no Don Omar, pero obviamente, Tito, también como artista, empezó a ver, unas puertas, como artista independiente, de la misma manera, en que Héctor lo hacía con William, cuando grababa, aparte con él. Espérate, espérate, pausa, ok, ¿qué? ¿Usted te gusta esto? Ojo, Héctor, apadrina Don Omar, lo trae a la ecuación, y entonces, Víctor, aquí la está documentando, que Tito el bambino, vio que Héctor, le está, está abriendo nuevas puertas, filmando artista, y él dijo, esperate, que yo también independientemente, no se puede hacer unas cosas. No de esa manera, pero recuerda que Tito, empezó a grabar canciones, como a que no, cuando Héctor, cuando Tito, perdóname, graba para las gálgolas, obviamente, eso fue un tema que seguramente, si yo, si yo llego a haber sido Héctor, y los, y óyeme, la gente, el que conoce del género, sabe mi relación de amistad con Tito, mi relación, era más fuerte con Tito, que con Héctor, y yo conozco a Tito por Héctor, porque Héctor fue quien me trajo, me llevó a ese primer party en Parque, con Voltio y con Rey, y de ahí yo los conozco a todos, o sea, por eso es que mi relación con ellos es tan, yo los respeto tanto, porque de igual manera, yo no estuviera aquí, si no hubiese habido un Héctor, aquella noche, que me llevó de la mano, para que el party en Parque Ecuestre, y me dio, sabe, es que ser, óyeme, agradecido con las personas, que siempre, oye, me tuvieron esa primera visión en ti, pero yo, yo me imagino que Héctor seguramente, te hubiera dicho, espérate, porque a que no fue un tema, obviamente, estamos hablando de un tema del 2002, 2003, pero cuando Tito dispara ese tema, eso fue un cráter, y solo, y solo, el tema que lo que dura son dos minutos, pero es un tema que, tú lo escuchas hoy en día, y sigue siendo un tema que tú, diablo, que tema cabrón, y obviamente, yo me imagino que en algún momento, Héctor te iba a decir, espérate, yo no te voy a poner las pilas, porque si Tito lo hizo, yo tengo que hacerlo también, obviamente, esa es mi perspectiva, no ha sido un tema, que yo me he atrevido nunca, a hablarlo con ellos, pero obviamente, ellos saben, y Héctor, pues de igual manera, vi una gran oportunidad, porque Don es, hello, la historia de Don habla por sí sola, Héctor dijo, espérate, este chamaco, yo si lo dirijo bien, puedo integrar, puedo tener a alguien al lado mío, con quien puede ejecutar solo, y puede ejecutar conmigo, porque la historia está de, vamos a matarnos, la historia está de Caceríos 2, la historia está en Baila Morena, de niña dice a mi mujer, de niña, imagínate, que eso es otra cosa, el otro día te vi hablando, y estabas hablando de la ejecutoria de Wisin, tanto como Chanteador, como cuando entró en la fase, a hacer sus cosas solo, de corista, y tuviste como la gente, me refutó en ese, no, te mandaste, como Yandel jamás, es bueno, pero como Yandel, y yo decía, pero no tienen, no escuchan, no, Wisin es, no, te hago el comentario, porque de igual manera, obviamente Wisin, pues, es un artista relevante, hasta el día de hoy, y su historia, y la historia de Wisin y Yandel, eso no es tema de discusión, borrable, pero las cosas que, los aportes que él ha hecho, sí, brother, hay que darle sus props, de la misma manera, hay que dárselos a Héctor, claro, porque Héctor tiene temas, que la gente olvida, porque el tiempo sigue pasando, y estos temas nunca fueron tan relevantes, o tuvieron la difusión, que merecían, por el tema de, yo sigo aquí con Nardo, el tema de, si supieras con Ernita, no le temas a él, no le temas a él, contra el clan Estoritito, por eso es con Estoritito, obviamente, ya había un condimento de Power, Estoritito estaba en su pick, ese que dijiste de Ernita, es un, si supieras, pero, pero, hay uno que lo grabé, no lo he subido, que lo grabé y no lo he subido, que se llama Fría, no papi, no, te siento fría, no papi, no papi, no, y es solo Héctor, sí, lo que pasa es que esto, él estaba lanzando tantos palos, tantas canciones, que es que era imposible, que, bueno, las pegaba casi todas, porque los temas que estaba mencionando, fueron palitos, el fogón de Héctor, estaba matando la música buena de Héctor, exacto, es cierto, exactamente, estaba tirando tantos temas, para la discoteca y para la calle, y en ese momento, es como te dije, lo de Cartier, no era el momento, el que estaba ejecutando, todo ese romántico, era Zion, y obviamente, Zion venía también con el ancla, de que se montaba, en estos temas como ronca, metía bola en todas las canchas de Cartier, eso es lo que yo digo de Cartier, a Cartier le faltó eso, como que probarse en otras canchas, en otras canchas, y tenía el power para hacerlo, pero Héctor estaba, mira, toda esta música que estamos hablando, hay un tema que él tiene, que se llama Te Vas, tienes que escucharlo, si yo, con Ken White, no, ese no es, no, no, ese no, esa es la de, no me digas, wow, ese es un tema así, hijo de la gana, pero este que te digo Te Vas, cuando yo lo escuché, que es una, Nardo, tiene mucho que ver en este tema, porque en el Reloaded de, creo que fue en, en Bad Boy Reloaded, él hizo un Reloaded, e integraron unos temas, que obviamente no salieron en el disco original, y este tema específicamente, yo digo que si le voy a ser metido, porque el tema fuerte, el tema fuerte de Bad Boy fue sola, y ahí fue cuando Héctor se tiró por otra agua, cierto, ya venía de, de mandar fuego, 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 y dijo no, yo ahora quiero brincar el charco, porque en ese momento había un Wisin y Yandel, detonando mundial ya, así hubo, obviamente la diferencia entre Wisin y Yandel y Héctor, es que Wisin y Yandel, se empezaron a trabajar caro, nosotros nos quedamos con el concepto, de Puerto Rico, poblerino, más poblerino, más de barrio, y en esa parte yo digo que, ahí fue que como que no pudimos, darle el John Paso, heavyweight, porque la historia de Sol está ahí, o sea nosotros, nosotros llegamos a Chile, en Venezuela, que era una plaza que era dominada por Tito, tarde pero llegamos, y en ese momento, cuando regresamos de esa gira exitosa, que Héctor hizo con Yankee, porque esa gira fue Héctor y Yankee, ya Héctor ya venía, su vida ya venía tomando otra dirección, y una dirección, la historia, esa historia, mucha gente no la conoce, una historia bien interesante, y obviamente la manera en que Dios empezó a tratar con Héctor, las cosas que yo vi, brother, que me las voy a quedar, son cosas de esos temas, no se discuten, pero las cosas que yo vi, que Dios estaba haciendo en la vida de Héctor, el brother, eran impresionantes, brother, eran cosas que, no eran solo cosas que yo escuchaba de la boca de él, eran cosas que yo las estaba viendo, en esa gira de Héctor y Yankee, ya Héctor se estaba, ¿tú crees que ahí fue que pasó lo de él? No, eso fue después. ¿Que se iba a tirar? No, eso pasó, eso fue en el, eso ahí estaba Héctor y Tito, eso fue cuando fuimos para el Madison, que fue la invasión del Coyote, la invasión del Coyote, eso fue en el 2003, si no me equivoco, todavía, venía Tego, abriendo brecha por Nueva York, con un tren, una locomotora sin freno, o sea que en la G, y 2003 se convirtió en el 2008, o sea que él venía con esa pelea interna, para atrás, para atrás, Exacto, porque entonces, era muchos años él luchando con, con ese llamado que tenía de Dios, wow, porque papi, fueron, no, no, yo me refiero a que, en esa gira de Héctor y Yankee, entonces ya, entonces Héctor estaba sintiendo, la presión más fuerte, la verdadera presión que era de, de Dios, en su vida. Yo digo, no, no quiero decir que fue que, que en ese momento le estaba pasando, pero ya él venía, seguramente internamente con esa lucha, acuérdate que Héctor tuvo muchas situaciones, en el camino, que lo fueron llevando, yo digo, como que, eh, no acorralando, pero lo venían jalando, y seguramente él internamente, acuérdate que como dice él, el tema de payaso, por eso es que cuando él habla de payaso, siempre me viene a la mente el tema de payaso, porque creo que es una de las maneras más perfectas, de describirle en la, en la posición que él estaba, y en la posición que nos ha tocado estar a mucho. Una discusión que tengo con Héctor Eterna, eh, el que él dejó de cantar, eh, rap cristiano, eh, y él, ese sonido lo acerca al mundo, eso lo entendemos, pero cuando Héctor comenzó a cantar rap cristiano, estaba impactando en juicio final, esa es otra cosa, si ese es otro disco, que el que tenga la oportunidad de poder tenerlo, eso está físico, el que pueda tenerlo en su colección, que lo, que lo busque, porque es un disco que, oye, yo lo tengo en mi carro, o sea, está en mi, en mi, mi track list está, porque es un disco que como que me da equilibrio, yo lo escucho mucho, 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 un disco que, y es un disco que tiene un mensaje, un mensaje grande, pero es un disco bastante crudo, ahí no hay filtro, pero esa, esa lucha ya no se la va a ganar, a Héctor, nunca, 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 es que yo digo, yo digo que la conversión de Héctor va más allá de la música, Héctor ya siente que, es debatible, no, yo siento que, no, Víctor, es debatible, Héctor le dio a la música, todo lo mejor que pudo darle, y sabes por qué, pero es que el don de producir, estamos hablando con él y su música todavía es relevante, pero es que por eso, el don que él tiene de producir, de hacer, de crear música, no puede enterrarlo, porque es un don que él solamente tiene, nadie lo ha enterrado, está vivo, el avancante está ahí, él no va a hacer rap, es que él no va a, no, no, yo hablo de que haga rap cristiano, ya eso no lo vamos a ver, porque él no quiere, eso es difícil, eso es un caso, no quiere hacer rap cristiano, lo acerca el boom, el bajo, lo acerca el mundo, pero tú sabes cuántas vidas, además de la vida, además de, de sus predicas, que él impacta millones de vidas, creo que personas como yo, no sé si dañado, pero le encantaría recibir el mensaje a través de, un kick y un snare, claro, de acuerdo, si volvemos a lo mismo, ese disco yo lo escucho todavía, y el disco está completo, de robo a cabo, bello, es que yo digo, yo digo, yo digo que, que el mayor regalo que Héctor le puede dar a, a la música, brother, es las acciones que está haciendo, increíble, y de la manera en que, que, ha podido seguir conectando con muchas de las personas que crecieron con nosotros, y que hoy en día están, pues en la libre comunidad, o que han podido tomar decisiones, como las que no hemos podido tomar nosotros todavía, y brother, yo creo que, el legado de Héctor, obviamente entiendo lo del, lo del, el género, pero, papi, la música que Héctor dejó, brother, es una cosa, insuperable, no dirían insuperable, es única, única, la palabra, única, única, porque, brother, tú vas a una discoteca, chip, esta cabrón, tú vas a una discoteca, brother, y tú ver, o nosotros, cuando estamos en vivo, que obviamente, yo integré en el show de Yomo, un medley, de Héctor el Fadel, con, un medley, que yo monté para, un, un tour que íbamos a hacer de promoción en Chile, y ya cuando Héctor venía, ya yo estaba viendo a Héctor, que estaba tomando como unas decisiones, y decía, diálogo, pero si fuimos a Chile, y detonamos Chile, una de las plazas que hoy en día, brother, más caliente está, y ya en el 2007, para el 2008, eh, el show no me llama, mira, que van para este programa, creo que era Don Francisco, porque Don Francisco tenía también, aparte del que tenía en América, lo tenía en Chile, eh, conseguimos un spot, prepárate un medley, porque vamos para Chile, y ese medley que nunca utilicé, es el medley que yo tengo integrado, en el show de nosotros ahora mismo, tiene un montón de canciones de Héctor, sí, es un medley que dura cinco minutos, brother, y eso te manda, es un medley, y obviamente le hice un intro, eso se habló con él, obviamente con todo el respeto, cuando hicimos lo de, lo de juicio final, pues, yo como, se tomó el atrevimiento, y nada, Héctor no tiene nada que ver en eso, pero de igual manera, Dios, la bendición está, esas pistas que, esas pistas con lo que hiciste, con lo que hiciste el medley, son las pistas originales de Héctor, son las pistas originales, o sea, que lo que la gente está escuchando, en el show de Yomo, en ese medley, es realmente las pistas de Héctor, si yo tengo, es que yo tengo todos los instrumentales de Héctor, inclusive del disco de Bad Boy, tengo los stems, del disco completo, con sus voces, con las voces de Wise, reforzando, con las de Nardo, con las de Periquito, sabes, yo logré que, que obviamente, eso lo, cuando montan Bad Boy, y montan los rompediscotecas, se trabajó con Emilio Estefan, que es la estructura, está bien gigantesca, a la que nosotros no estamos acostumbrados, y en rock, tú sabes que esa es película ahí, wow, dos cachos totalmente diferentes, pero yo tengo, yo tengo todo, bro, yo, 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 de los medios grandes, y le estaba diciendo, que inclusive yo tengo, hasta los primeros demos, que en el 2002, me entregó Fusión Perreo, Grand Chester, Final y Chaco, que tú los entrevistaste, en un momento dado, todos estos chamacos, que hoy en día, fueron el inyector, de todos estos grandes talentos, que estamos viendo, porque sus historias están ahí, su música sigue sonando allá, y, brother, yo todas estas cosas, que me han llevado a las manos, yo las sigo conservando, como aquel chamaco, que tenía ese hambre y emoción de antes, ¿entiendes? Porque esa historia, es la historia que yo me voy a quedar, con ella, cuando mañana diga, mira, ya yo, paso la batuta, ¿entiendes? y, bueno, es como te digo, la historia, la historia de Héctor, la historia de Héctor y Tito, brother, son historias que yo todavía, miro carreras, porque yo sigo vigente, y veo lo que pasa en el negocio, y yo todavía no veo comparables, como es la historia, de, de Wisin y Yandel, pero estos chamacos, brother, que en momentos dados, se tuvieron que enfrentar, contra la corriente, wow, y, mira lo grande que han sido, y la bendición que tenemos, de que me hayan podido tener a Yomo, en 10 funciones, y ver el amor, que la gente les da para atrás, a Yomo, ya cuántos años, de dejar de caerte el peso, cuántos años, de descarar, cuántos años, de que se sienta, ¿me entiendes? es una cosa, como que, la historia de estos tipos, brother, se va por diferentes corrientes, yo pienso que, la historia de estos tipos, como dice Víctor, debería documentarse en Netflix, claro, eso se va a dar, eso se va a dar, como hizo Nicky, con el ganador, yo pienso que, mano, mira, yo, yo, en estos momentos de mi vida, tengo la oportunidad, de vivir en Carolina, y yo soy natural de Añasco, entonces, cuando me mudo a Carolina, es que entiendo, por qué, todos ustedes, llegaron a ser grandes, llegaron a ser, estos artistas que son, porque el nivel de joseo, y de perseverancia de ustedes, en contra de las estadísticas, es muy cabrón, bueno, tú lo dices, muy cabrón, ya con razón, estos tipos, llegaron a ser estrellas, papi, ya entendí, tú lo mismo lo dices, que viene el Añasco, y hace poco, yo estaba hablando con alguien, en otro podcast, y le estoy hablando, de la importancia, tan grande, que tuvo la isla, no solo en la zona metropolitana, porque el epicentro, era Carolina, Santurce, Bayamón, pero allá también, había otro movimiento, el bungalú, sí, Riverside, definitivamente, el mismo en Ponce, cuando tú ibas a, estaba Papo Ponce, que era el que hacía los paris allí, se me olvidó el nombre ahora mismo, pero, las Marías, pueblos que hoy en día, nadie va, fueron los pueblos, que le daban de comer, a todos los muchachos, íbamos todos, en el mismo carro, comunicándonos, por teléfono público, no había GPS, ni vi, pero funcionaban para la isla, y ver todo esto, es como que diatre, hermano, yo por lo menos, a veces, a veces ni lo creo, Coco, y si vamos a hablar de Coco, Coco Brothers, son personas que, fueron de gran aporte, para el género, Casper lo documentó aquí, lo documentó, sí, definitivamente, Coco, Lester, Fader, es el verdadero Fader, Kiki, sí, cuando se hable, de esta historia, hay que hablar de Lester, no, no, no reconozco, una sola persona, ni con cámara prendida, ni cámara apagada, que haya dicho, algo malo de eso, ese es el tipo, que con o sin, papi, tú estiras el brazo, y tú sientes, brother, que hay tanto que agradecerle, yo le agradezco mucho, y cada vez que lo veo, se lo digo, y cada vez que hablo con Tito, también se lo digo, porque obviamente, entre Tito y Ara, hay una gran relación, pero es un tipo, brother, que yo digo, donde quiera que yo me pare, tengo que hablar de él, ¿entiendes? porque aprendí mucho de él, aprendí mucho de la humildad, aprendí mucho de cuando, tú ves algo que tiene potencial, tenle fe, él la tuvo con Héctor y Tito, yo me recuerdo, aquella primera vez que yo fui con Tito, a mansiones, a conocer a Lester, y esa misma día conocí a él, y ellas andaban juntos, y bastante regaño que cogimos de ellos, porque estamos bien al garete, pero vuelvo y te explico, crecimos con unos buenos mentores, y de ahí viene Coco, y todo el mundo habla de la historia mala de Coco, pero no hablan de lo bueno, de lo mucho que ayuda al género, de las muchas veces que puso las manos, aunque nos encojonaran, nos dijera, Mara, estás haciendo esto mal, pero brother, aportó mucho, la música, los talentos que ayudó, a su gente, a su comunidad, el deporte incluso, todo, y hay que hablar de ellos, brother, Sammy de Boricua Guerrero, sí, Elías, tiene todos sus aportes, pero igual Sammy también, todos estos muchachos, brother, son demasiado, de verdad, nosotros hemos tenido, yo digo que nosotros hemos tenido, muy buenos mentores, y obviamente, si el negocio hoy en día es así, es porque hubieron estos tipos, que tenían código, no solo código, brother, que eran rectos, porque el código, yo te puedo llevar un código, pero no lo puedes ejecutar, estos tipos tú veías, los códigos de la música, hoy día, son los mismos códigos, de los tiempos de ellos, claro que no, imagínate, estamos aquí, eso sería una comedia, que hay un grupo de personas, que quieren hacer las cosas, correctamente, claro, todos los muchachos, no quieren estar en los mismos revolucion, ni para hacer por lo que pasamos nosotros, ni tener, Tacho, pues tú te crees que para mí es fácil, todavía el sol de hoy, a veces levantarme y ver logros, que yo he podido dar, y que yo me he podido dar, que los hemos hecho independientes, y que no estén los muchachos, muchos de ellos, para poder disfrutar de ellos, yo por él me he llevado dos o tres de los brothers, de nosotros que no están vivos, para el choli, para que vieran, todo lo que hemos podido lograr, luchando, en un negocio donde pana, la gran mayoría de la gente son oscuros, y yo no los culpo, porque el negocio los ha hecho ser así, claro, ustedes tuvieron esos mentores, y ustedes llevaron las cosas como eran, que ellos tienen otras personas, pues lo llevan como es, definitivamente, dos más dos es cuatro, no se pueden culpar, definitivo, y obviamente yo los veo, y los saludo, y los quiero y los amo, y si en algún momento vamos a los cruces, y les tengo que dar una palabra, se las voy a dar también, porque obviamente no lo hace con maldad, no lo hace con la intención de que, yo pase por esto, y yo no creo que las situaciones de hoy en día, sean muy diferentes, a las que nosotros vivíamos, que eran bien fuertes, porque la historia es como estamos hablando, entre hermanos, tuvimos que jamaquearnos, y a veces tuvimos que tomar posiciones, que no nos hacían sentir cómodos, pero así es como se construye, una familia, claro, tú vas a defender a los tuyos, y tú vas a meter la mano, pero obviamente tú sabes hasta dónde, porque si cruzas la raya, tú sabes que obviamente, eres una, eres una, como dicen por ahí, casualty of war, una baja, aparte de, no quiero meter a la reconquista, la ecuación, porque, sería, hasta falta de respeto, pero, antes de la reconquista, ¿cuál fue el disco tuyo favorito de los bambinos? Violencia musical, ¿te gustó más que Nuevo Milenio? Lo que pasa es que Nuevo Milenio, fue el disco que, empezó a cruzar, fue un disco más lindo, ¿verdad? Fue un disco más lindo, y a mí me encantaba, bro, ahí vamos, por eso, fue un momento de la música, donde vuelvo y te explico, el factor tiempo, no jugó a favor, oh, ya, la gente no estaba para esa música, pero hay unas canciones, que llevan, un mensaje, y hasta, hay unas prédicas, claro, por eso te digo, yo soy fanático de la letra, y cuando el género no estaba colaborando, ellos traen a José Feliciano, señor Redentor, y José Feliciano, que nunca ha sido un tipo muy fácil, para poder, un tipo músico, obviamente, creo que de Farruko, de los últimos temas, que pegó José Feliciano con género, fue, tu hija me gusta, con Farruko, temazo, pero señor Redentor, no, señor Redentor, es más, yo creo que ese fue el primer palo, de José Feliciano, dentro de, del género, del género, no he logrado mucho, como dice, no es fácil, ese fue el debut, y después con Farru, yo creo que el segundo tema, pero me encantaba, y iba a hablar de ese tema, y dije, artificial es gatillero, de mis favoritos, de violencia musical, eso es uno, la historia de esa canción, es, esa canción, y la que fue mi comienzo, con Goldie, esos fueron temazos, contundentes, de Héctor y Tito, es que lo que pasa, es que para ese tema, donde están de Derintín, no, ya, ya, pero Héctor y Tito, venían con la bandera, ahí sin freno, estoy de acuerdo, nosotros estábamos hablando, creo que ayer, en el podcast que hicimos, no recuerdo cuál fue, que las voces de playa, eran las voces favoritas, de los consumidores, del movimiento, Zion, voy a playa, Baby Rasta, voy a playa, es Chencho, voy a playa, Tito, voy a playa, pero sabes que, Zion, yo no lo veía como una voz de playa, ya Zion venía, educándola, sí, Zion ya venía, en esa era, donde, la música, y lo que fue la armonización, se empezó a integrar, eso va así, porque antes, pero era playa, o para cuando estaban, para allá abajo, para, definitivamente, hasta ahí, hay algo en ti, para White Lion, exacto, cuando llegó Ma Flow, que ya obviamente estaba Nardo, y Nardo venía allá a coche, habrá sido Noriega quien educó a Zion, no sabría decirte, porque Noriega era el tipo, que estaba educado, pero en la historia que yo conozco, el primer tipo que yo empecé a escuchar, que empezó a traer al estudio de Luni, a todo el mundo a cantar bonito, fue Nardo, musicalmente podría ser Noriega, y no lo quito, yo no estoy diciendo, porque yo con Norgi no tuve una relación, como la tuve con Nardo, con Nelly, vi el crecimiento de Tiny, o sea, mi relación obviamente con Nelly, era de hermano, con Nardo, pues obviamente también, porque Nardo aparte de, es que Nardo era músico, sí, y me recuerdo haber escuchado, la primera persona que yo escuché, diciendo, mira ese loco que tiene Luni en el estudio, que me quiere poner a cantar bonita a mi fuetito, y ahí es que te estoy diciendo, que obviamente desde el 2003, por ahí, Nardo ya, Luni lo estaba integrando, obviamente a traer sus ideas, al estudio de Ma Flow, y empezó a ponerse más caro, la conversación fue con Divino, que se puso, se puso el género a ponerse más, un poquito más maduro, y ahí aparecieron voces como la de Divino, y todo el mundo estaba como que, espérate, mira la diferencia, del disco de Nuevo Milenio, que el Nuevo Milenio creo que fue en el 98, 99, y mira a donde el género llegó, con ese tipo de concepto, que fue para el 2002, 2003, porque me recuerdo que también Héctor y yo tenían, Si un amor se va, es que cuando el amor, y eso fue otro tema, pero eso es de la reconquista, pero, mira el lapso de tiempo, claro, que pasó, entiendes, es que ese disco tenía mucha crítica social, y mucho, mucho tema, me acuerdo que el tema, el tema segundo, era el de, que le cantan al, al que murió en la disco, no recuerdo el nombre, ah este, si si si, Boy Santana, si si, era mi amigo Boy Santana, wow, y entonces tenemos un gallego, que la de gallego es papi, el father, dando un mensaje, ese es otro, ese es otro que también, quien estaba más duro, según Pulpa, Gallo, Gallo, escuchame a mí, Gallego, o Gavilán, Gallego, por la clásica mía, ok, y Víctor, que opina Víctor, no quiero quitarle, es que estaban en la misma línea, de recitar, estamos comparando, dos diferentes tipos de poesía, si exacto, la de gallego, la de gallego, era la poesía, con ilustre, y la de Gavilán, era la poesía, de la calle, obviamente, obviamente, que Gallego, siguió haciendo más poesía, que la que hacía, el legendario, Gavilán, Gavilán, pero Gavilán, en su momento, también, se dejaba sentir, lo que pasa es que Gavilán, yo los pongo en verso, un verso duro, es que, es que, yo creo que fueron de los pocos tipos, en la historia, que, los llamaban para los intros de los discos, para los intros de los sencillos, y ellos recitaban poesía urbana, antes de, ellos, o sea, ellos, ellos, cabrón, es que no sé cómo explicarlo, identificaban más con Gallego, ellos introducían los temas, te hacían vivir la película, antes de escuchar la música, cabrón, identificaban más con Gallego, porque Gallego, aunque era poesía, papi, caí en la pista, él tiene un, hablaba un time, en los 12 discípulos, que, papi, eso te para todos los pelos, él habla de los 12 meses del año, todo lo que va pasando, papi, una pista bien, entonces Gavilán, era un poquito más hablado, sí, pero ahí tienes que poner también, que Gallego, ya Gallego era artista de VI, ya, tenías, tenías ahí, Santiago, Santiana, sí, tenías a Escobar, a Mario, que lo cochaban, ese combo, orquestrando toda esa película, entiendes, y pues obviamente es diferente, Gavilán llegaba, con el difunto, en paz descanse, vamos a dispararla, y vámonos, que nos vamos de nuevo para la guarida, y no tiene tanto tampoco, eso era despertando conciencia, y no tenía mucho, ambos tienen su historia, claro que sí, y Gallego, que lo vimos, hace un tiempito, nos encontramos con Gallego, Gallego está por ahí, haciéndolo de él también, a mí me gustaba mucho, Kuki, sí, pero Kuki es un productor, sí, pero él hacía de todo, es un verdugo, el tema que tenía, en los terroristas de la lírica, que él hace como si fuera, un chamaquito, Don Galletini Corleón, Don Galletini, era capaz de esa mierda, bañándose, lo más cabrón de todo, es que él tenía un concept, él lo hacía las cosas con concepto, con concepto, montaba la pista, la, 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 el verso, y también los videos eran creativos, cabrón, tú escuchabas a estos tipos cantando, y tú ibas creando la película en tu mente, él era un Jack, un maestro que hacía todo, era el top en uno, era un paquete, wow, y, ven acá, te iba a preguntar, de, después, hace poco, no hace poco, pero hace un tiempo atrás surgió, que Goldstar volvía, teniendo a Maximus World, tú tuviste que ver, no, 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 eso fue, eso fue un proyecto que Cholo, eh, volvió a traer al juego, y obviamente, pues, quise integrar caras nuevas, y tú sabes que Maximus, Maximus dentro de todo, lleva mucho tiempo, y es bueno, claro, y obviamente, pues, Cholo vio la oportunidad, de poder seguir desarrollando los talentos, pero obviamente, en el momento en que, yo digo que en el momento en que Cholo, empezó a ejecutar el concepto de Goldstar, estaba la transición del trap, y creo que eso jugó un rol en el momento en que no fue, sabrá Dios muy, no fue muy, no le fue beneficioso, porque ya había unas caras que venían sin freno, y obviamente, estamos hablando de que, pues, cuando la calle, tira para arriba, tienes que darle break para que todo eso pase, porque obviamente la transición se vio, después vino otra vez de nuevo, empezó lo comercial, el dancehall, un teboté que dio un turnaround, y... Sí, compitiendo con estas bestias de tema, era bien difícil desarrollarlo en una compañía, y obviamente, tú sabes que los presupuestos, influyen mucho, estamos en un negocio donde, estos tipos, hoy en día, están metiéndole con la yuca completa, y para tú verte grande, brother, hay que hacer mucho, mucho, hay que hacer mucho sacrificio, porque hay mucho talento bueno en la calle ahora mismo, y muchos muchachos, encendidos en PR, pero salir de aquí también es difícil, Yes, y en estos momentos, Anormales Music, es, Víctor Kila, y Yomo, y ese es mi norte, Yomo. Y así se va a quedar. Y no piensas firmar al artista dentro de la... No, yo digo que yo, yo en un momento dado sí, vislumbré la posibilidad con el mismo Yomo, porque obviamente, Yomo tiene mucho que dar, aparte, mucha gente sabe que Yomo es un gran compositor, y obviamente, es una de las cosas que me gustaría que en un momento dado, él siguiera desarrollando, porque es que mucha música, que viene de la creatividad de él, que obviamente, pues, él no la ve en él, pero sí puede ser un instrumento para otro talento que se pueda desarrollar. Hoy estamos en un negocio donde todo es bien visto, tú tienes que ser un buen intérprete, no tienes que ser un gran compositor. Hoy en día, el trabajo en equipo, como dijo Joe hace poco, es una fórmula que te asegura, te da más cercanía al éxito. Y obviamente, es una de las razones por la cual yo estoy tratando de también ir con el tiempo. Ahora mismo lanzamos Boom Boom, que es con Nesty, un tema que se escucha sólido. Está Joan Lavó, que nos colaboró en esa composición. Imagínate, Yomo y Joan. Y ahora, pues, lo que venimos, lancé en diciembre por el concierto de Wisin y Andel, ahora venimos con video, y venimos con, ya tengo varios sencillos con video, y la idea es, de nuevo arrancar en Puerto Rico, porque nuestra idea es, queremos hacer el choli. Y yo, durísimo. Y Yomo fue parte de tradición urbana de Don Omar. Y viene por segundo año, porque hicimos brisas navideñas, y salimos con la Navidad, que gracias a Dios, vi el otro día en el chat de aquí, está número tres. Wow. El tema, el tema que la gente va a ver, el tema en perreología está súper cabrón, bro. Ahí yo escucho el Yomo de dejar de tu peso, bro. sí. Mira, si tienes la oportunidad, porque es que obviamente también, miren, este negocio de la música, muchas veces no son ni los mismos artistas. Sí, ¿no? Son las estrategias de las disqueras, brother. Y uno, como independiente, quiere integrarse para ayudarlos, porque nosotros tenemos mucho que ofrecerle como independientes, pero si estamos viviendo en los mismos fucking protocolos, protocolos de que el permiso, de que el clearance, no, brother, yo, yo voy a apoyar todo. Yo soy con el talento nuevo que colabora con Yomo, con el talento que tiene Power como Alexis Fido, que tienen una historia, porque Alexis Fido es un artista que es tan fucking vigente. No paran de tocar. Asesino. Yomo no para de tocar. O sea, la gente a veces entiende que la palabra estar pegado es simplemente estar por ojo, boca y nariz, pero eso se hace con dinero. Ya. Y obviamente cuando tienes un buen tema que la gente cliquea con él, pues definitivamente también se da por tu música. Ese tema de Bellaco es tremendo tema, brother. Dije Perreología para que lo busquen, es Barrio Canino. Barrio Canino 2. Disculpen. Te voy a preguntar para que esto es asignación y para que la gente vaya. Yo te voy a decir lo mío. Sí, claro. Dame un top forward de Yomo. Dos rap y dos reggaetón. Ya, lo que uno de rap, uno de rap, uno de rap, que fue un tema que nosotros nos reíamos mucho de él. Nos vacilábamos ese tema. Era My Destiny. My Destiny. No. Berti Yomo viene del disco de My Destiny. Ese tema no existía. My Destiny, Smallly NMS. Yomo tenía ya My Destiny grabado hace mucho tiempo. Sí. So, cuando ese tema se mete orgánico en la 9-4, cuando tocaban la música que él corría la programación sola, ese tema se le metió a él. Pero Yomo siempre nos cantaba, ese tema y como era, lo veíamos con ese sentimiento, nosotros no lo tomábamos eso. Porque yo era cabrona. Y más adelante, cuando yo empiezo con Yomo, me doy cuenta que ese tema en la carrera de Yomo es uno de los temas orgánicos más fuertes que él tiene. Y ese tema lo integraron en el disco de My Destiny. ¿La gente lo pide? Sí. Sobre todo en República Dominicana, en Colombia. Bueno, la primera vez que yo empecé a tomar ese tema en serio fue cuando fuimos a Buenaventura, en Colombia, en el 2010. cuando yo vi la manera en que esa gente cantaba un tema que no tiene video, que en Puerto Rico, el que sabe de él es porque sigue la carrera de Yomo. Yo dije, anda para el carajo este tema. Que es un tema que se canta, papi, con sustancia. Cuando tú tienes sustancia en el cuerpo, pasto, alcohol, lo que sea, a las dos de la mañana, eso es un tema como bandolero. Eso es un tema, papi. La gente dándose en el pecho, las mujeres cantándole y decía, diálogo. De ahí fue que yo le empecé a tomar ese tema. ¿Tú crees que ese tema lo hizo como improvisado? Sí, improvisado. 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 Ese tema lo grabó en el estudio de Maiduela. Sí. En sus primeros demos. Wow. Cuando todo era un sueño. Te digo que nosotros, te recuerdo que nos vacilábamos ese tema. Y ese tema tú lo escuchas. Yo lo escucho ahora y digo, diálogo, la verdad es que yo estaba bien descarrilado. No tenía oído para la música. Y otro tema es vertillomo. De rap. Hacho. Ese tema. Aparte de vagabundo. No sé si has escuchado ese tema, que él solo es vagabundo caminando por la calle sin hogar. Ese tema tiene video. Es un tema así de verdad. Se me olvida el nombre de ese tema, pero búsquenlo por ahí que les va a aparecer. ¿Y reggaetón, bro? Dos. Dos de reggaetón. Wow. No me hables del gusto. No, 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 no. Yo no te voy a hablar del corazón. Del corazón. Claro. Juguetona. Nutrición. Ah, wow. ¿En qué disco salió Juguetona? Eso no se le indica. Ese fue mi primer sencillo con Jomo. Eso fue un sencillo. Sí, un sencillo que, oye, un sencillo que ya mismo va a tener que poner los guantes por él. Ah, ¿sí? Sí, ya mismo va a tener que salir con el verdugo para la calle a pelear. Este, Juguetona. 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 Porque ese Juguetona tiene dos versiones. Sí, tiene dos versiones. Tienes el All Star, que salen. Y lo único que no salió en esa versión fue Anuel. Porque el día que se fue a grabar ese tema fue el día famoso que él tuvo el pequeño guayeteo con D.O. Ajá. Y ese tema todo se grabó bien natural en el estudio de Super J. Ya. Entonces, pues obviamente yo hice el Corporate Remix que sale Wisin, Farruko y Tito. Y ese fue el tema porque obviamente metimos para la radio y el otro pues lo metimos, le dimos duro digital. Cuando el digital todavía no era tan fuerte. Y obviamente me di cuenta que el All Star cogió un torque. O sea, yo un día estaba andando con Camil y le digo, Camil. Por ejemplo, aquí estoy y todo eso. Ah, Víctor, es que yo obviamente era bien desconocedor. Esta gente de las redes suben los temas sin miedo. Y me di cuenta y dije, diablo, ese tema All Star fue fuerte. Porque ese corporativo obviamente, Farruko grabó para el All Star y lo movimos para el Corporate. Porque cuando Doblete grabó yo dije, espérate, esto obviamente vamos a hacer el de la calle, que es el All Star, que sale Kendo. Obviamente Kendo le metió el sazón y salían los muchachos que obviamente los respetaban mucho. Y entonces, obviamente pues hicimos el corporativo que fue el que metimos para la radio. La secuela de la original. Y hay otro tema que yo no tiene, brother. Y te estoy hablando de estos son temas que inclusive no los tocamos ni mucho, pero son temas que son... Nutrición. Sí. Para eso lo quiero. Son nutrición. Ella no vacila. Ella no vacila. Ese tema es como un romantiqueo. Ok. Pero reggaetón y se hizo para el mixtape 2012. Que ahí es que sale... ¿Cuál es que de canciones salen? Sale un tema que él tiene con Franco y Sayon y Lennox. Uh, nosotros somos. Ese mismo, nosotros somos. El remix, exactamente. Tiene que ser de mis favoritos. Ese mixtape. Sale otro tema que es este Freestyle que él hizo. Que hace poco también vi que lo subieron. Ah, ese mixtape 2012 está bien hijo de puta. Que en par descansa y gilabó. Que fue una de las manos fuertes. Sí, que metieron ahí. Sí, este... Y los muchachos. Ahí conocí a Super J, a High Flow, a Los Monos, este Nelly. Que hizo este... Ya lo cual fue la que hizo Nelly que está bien violenta. Este... Están ahí el 2012. Búsquenlo. Yo quiero decir que vayan y busquen cuerpos. Que la puso el otro día. Más mi cuerpo es... Cuerpos. Se me acabó el mundo cuando sale ese tema. Cuerpos que busquen. Yo no soy un caballero con Kendo. Y Noche Fría con Kendo también. No, 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 no. Todos los ras con Kendo. Ese tema sí que yo tengo documentado en video. Lo grande que es en Chile. Lo grande que es en Colombia. ¿Yo no soy un caballero o Noche Fría? No, Noche Fría. No, Noche Fría es para pelo. Y yo no soy un caballero. Yo le decía a Super J, papi, tú. Porque te acuerdas de Super J. Trabajaba mucho con ellos dos. Sí, sí, sí. Que se le estuvieran vallas. Claro. Y yo le decía, papi, ¿qué tú le metes? Estos dos son tuyos. Y estos papi, esos cabrones se juntaban. Sí. ¿Ellos tienen varios temas? Sí, yo sé. Sí. He escuchado, he escuchado, pero... Sí, sí. Víctor Kila. Mano, yo estoy sorprendido antes de terminar este podcast. Porque este podcast que acabamos de hacer con Víctor no se parece en nada al último que yo hice con Víctor y Yomo. O sea, Víctor tiene la habilidad de... Tiene un disco duro. Es bien privilegiado porque él sabe lo que él dijo en el último podcast. El timing no se le va. Y la información y lo que documentó en este contenido es bien único. Yo me disfruté de esta historia. Esta historia como si literalmente estuviese entrevistándolo por primera vez. Y eso es un don bien especial que tú tienes, Víctor. Lo queremos reconocer aquí en Víctor. Gracias, de verdad. Gracias a ustedes. Y esto es para la historia, brother. Esto, lo mismo que ustedes hacen. Obviamente nosotros... Es bueno también a los que obviamente no tuvieron la oportunidad de vivir y disfrutar de esos tiempos. Que vayan para atrás también. Sí. Y hagan también su, como dicen por ahí, su asignación. Es interesante. ¿Tú sabes por qué? Porque hay mucha gente que se alegra cuando nosotros entrevistamos artistas. Pero papi, tú no sabes la cantidad de gente que me ha escrito. Llevamos tres en línea como Adidas. Nardo, Mario y Víctor. Que son esos tres precisamente que nos dejan aquí, papi. Como si estuviéramos viendo una serie. O sea, hablando de esta saga. Si no hablamos de la saga, también Onyx, el corista al cambio. Sí, pero estos tres precisamente que llegan a... Terminamos en una... O sea, en el mismo setting. Yo voy a los comentarios en YouTube, papi. Y todo el mundo. Y hablo. Qué bueno que entrevistaste a este. Qué bueno que le entrevistaste. Yo quería saber. Qué bueno. Y eso está cabrón, brother. Y qué bueno que te gusta hablarlo. Porque hay mucha gente que no le gusta hablarlo. Y se respeta también. Claro, definitivo. Y hay algo que tiene Víctor. Quiero que la gente lo sepa. Que no... No... Es sensacionalista. Claro, ¿no? Cuando las cosas pasaron así, él lo dice, no, 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 pasó así. Claro. Y por eso es que a mí me encanta sentarme con Víctor. Hay que hacerlo en respeto porque obviamente fue un momento en donde también se lastimaron muchas relaciones y se lastimaron muchas amistades. Ajá. ¿Entiendes? Y el tiempo sigue pasando y yo, gracias a Dios, puedo ir a muchos lugares donde todavía soy bien recibido, donde Héctor es bien recibido y donde esos problemas quedaron en el pasado. ¿Entiendes? Yo tuve la bendición y he tenido la bendición gracias a Yomo, gracias a Naldo y gracias a Don de podernos volver a encontrar y obviamente que ellos sean parte de integrar a Yomo en este proyecto que está comenzando como brisas navideñas, brother, que cuando yo, cuando me plantearon la idea de hacer esto, yo dije, diátre, brother, qué brutal. Claro. Porque la realidad es que en nuestras manos está recayendo mantener nuestra tradición y la tradición cuando hablamos de cultura es también tener, coger la toga y entre todos estos muchachos que tienen mucho power, entre todos, porque obviamente es un conglomerado que se va a seguir añadiendo, porque sé que para el disco del año que viene vienen otros talentos que han visto que se está trabajando serio y obviamente esto es una, yo digo que el concepto de lo que están creando en Chubalcrim y Don con este es otra cara que le está dando al negocio para que la gente mucho más mayor vean seriamente de que nosotros no solamente fuimos, estamos aquí por suerte. Aquí se ha trabajado, aquí han habido sueños de muchas personas que no los lograron cumplir. Definitivo. Que estamos nosotros haciéndolo para que nos veamos aquí y los estamos cumpliendo por ello. De igual forma, yo digo que desde el día 92 que yo escuché en mi primer programa de radio en el 96 hasta el día de hoy nosotros, por aquellos que no están, somos los que estamos aquí, hablando de ellos, aunque no hablemos por nombres, porque muchos nombres se nos van, pero cuando ustedes escuchen de la boca de nosotros o de la boca de ellos, cuando hablemos de la historia, ustedes son parte de ella, ¿entienden? Y gracias a ustedes, que obviamente fueron ese inyector para mí, para yo decir, sigue que los sueños se cumplen. Y yo digo que mi historia, todo lo que me ha pasado en el transcurso del tiempo, Dios lo tenía predestinado para que se me diera, desde mi tropiezo hasta mis logros, porque hubo que chocar mucho y hubo que… Para conseguir los logros. Claro, y tragar hondo y aprender a ser paciente y entender que, óyeme, todo tiene su momento. Y yo estoy muy agradecido por todas las personas que tuvieron la mano hacia mí, que si en algún momento yo tomo una mala acción hacia ellos, tuvieron el don del perdón y el don del respeto y obviamente, qué bueno que estamos aquí para poder contarlo, ¿entiendes? DJ Víctor Quila, leyenda, cuando hablamos de DJs, cuando hablamos de personas que han aportado mucho a este movimiento. Por eso, es que hoy, papi, para nosotros, hablando por mí, es un gran honor que esté aquí. Gracias a usted, para mí. Parte de la historia, detrás de la historia también, porque parte de la historia, detrás de la historia. Claro que sí. Yo no quería culminar sin hablar de, ya tírate la comidilla, papi, de que hay choli. Entonces, estamos viendo que viene un choli de Arca, que es de la generación de Yomo. Estamos viendo un choli de Rakimikengway, que es de la generación. Estamos viendo un choli de Divino. Si se puede decir, no quitarle la máscara al Invader, pero el plan de van a sacar músicos o van a hacer un… Sí, definitivamente. Ya comenzamos con Boom Boom. Y obviamente, esa fue una de las razones por la que obviamente estamos estratégicamente radio, haciendo el posicionamiento correcto. Obviamente, Yomo viene… Yomo ha sido invitado de muchos de los grandes conciertos que han habido. Farruko, Zion y Lennox, Wisin y Yandel, que siempre han contado con Yomo. Y, brother, esa plataforma ha estado ahí. La historia desde el 2005, de aquel primer concierto que Héctor lleva a Yomo. Ah, Yomo viene el próximo año para el choli. Ahí es una historia que hay que culminar. Y obviamente, yo creo que Yomo está preparado para poder hacer un buen show. Y gracias a Dios cuenta con el apoyo de muchos de esos artistas que han sido parte de esa historia. Lo vi. Yo estuve ahí en el choli. De su trayectoria. Como yo le digo a él, vamos a trabajar buena música. Yo, desde el momento en que comencé con Yomo, comenzamos a recopilar música. Música tenemos. Y temas bien buenos, de verdad. Desde lo comercial hasta lo profundo, como My Destiny, como No Soy Un Caballero. Obviamente, esos temas hay muchos que están esperando a que llegue el colaborador correcto. Pero mientras, vamos a lanzar estos primeros tres sencillos que es Boom Boom Encima de la Mesa y Mía. Y ya Mía tiene su video. Es un tema super, es un tema, es como digo, world music. Es comercial totalmente. Es un tema electrónico con el power de Yomo. Si alguna vez escuchaste Secreto. Claro. El disco, que es uno de los primeros temas. Sí, pues es un concepto así, pero más rough. Y encima de la mesa es el típico reggaetón de Yomo, el que le gusta a la gente, que es pata abajo. Ya. O sea, arrancamos con Boom Boom, con Nesty. Y por ahí vamos a seguir haciendo los lanzamientos correctos. Y obviamente dándole la difusión en PR y obviamente sacando la música ya también, dándole para otras plazas como República Dominicana. Que obviamente tú sabes que el año pasado Yomo se reactivó una vez, comenzó el linkeo con Rochi. Y nada, bro, él seguirá haciendo las cosas. O sea, hay una historia y hay unos artistas que obviamente reconocen esos aportes que Yomo ha hecho en sus carreras y en sus historias con su música. Eso hay que seguir dándole. Que no va a ser solamente un que tiene. Yomo tiene para hacer un Choli con el resumen y el catálogo. Y aparte de eso, es una de las cosas en las cuales yo me he enfocado ahora mismo en su show. Hay temas que estaban ahí en pausa y los estamos reactivando. Y la gente los reconoce. Hay muchas colaboraciones. Hay muchos temas de él. Eso nada, es cuestión de que, oye, es seguir redirigiendo al público a la música. Y como es esta plataforma, cuando Yomo viene, lo mismo lo hago yo. Trato de que la gente también se interese en obviamente seguir estudiando. A través de la historia, la gente se enamora de grandes historias. A través de los podcasts, la gente se enamora de grandes historias. Y esa historia hace que busquen canciones y digan, wow, qué canción. Y las consuman. Por eso es que es importante esto que Víctor acabó de hacer. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, bro. No, no, no te puedes ir sin firmar la bola oficial de TAC Team. Que todo el mundo que pasa por esta mesa lo filma. Y recuerden que este podcast es traído por Jersey Clicks. Jersey Clicks, los duros en las jerseys. Víctor, no, nos faltó respeto hoy. No, nos faltó respeto. Le voy a decir algo. Mira, una de mis grandes luchas que yo siempre tuve. Y obviamente los muchachos que eran parte del grupo saben. Yo no me ponía jersey. Yo no me vestía rapero. Yo siempre. Él vestía este bambino. Sí, también vestía Tito. Claro, claro. Sancho de bambino. Tú oí, caro. Si hasta Héctor lo hicieron vestir de bambino. Sí, full. Ese cambio del bambino al father fue drástico. Full. Pero mientras estaba con Héctor, era una de mis luchas. Trataba de ir lo más rapero posible, pero nunca fui un tipo de jersey. Siempre me gustaron las Jordan y las tenis así. O sea, que gracias a Jersey Clicks. Me hicieron volver a ponerme una jersey. Hacía siglos, no me ponía una. Todo el mundo para jersey. Y con esta me voy a quedar porque en algún momento toda esta ropa que yo uso para... Las veces que he sido invitado para cosas importantes como esta, en algún momento quiero también que personas fuera de Puerto Rico tengan ese pequeño momento que yo tuve. Y darle la jersey, darle la ropa. Pero no, yo hago eso porque es parte de la historia, brother. Y gracias a ustedes, mucha gente conoce otras historias que no son las de los artistas. Que también son importantes. Y recuerden, Sonder PC, los que se encargan de esta computadora avatar que tenemos en pantalla. Recuerden, si quieren una computadora como esta, el número está en pantalla. Y obviamente recuerden suscribirse a mi canal oficial de YouTube, Mikey Backstage, y la campanita de Obligado. Y la pulpa de género también en YouTube. Suscríbete, dale a la campanita. Que esto es otro tag team histórico, icónico.